Aluciné Que te tenía abrazada aquí en mi cama Y que tus labios me decían que me amabas Después lloré cuando mis ojos miraron que ya no estabas Aluciné, estaba loco y no sé por qué creía Que todavía a mi lado te tenía Y en realidad no estabas tú Solo soñaba, alucinaba fantasías Aluciné Los dos juntitos disfrutábamos de eso Que me pedías que gozara de tu cuerpo Que no pensara en otra cosa más que en ti Aluciné Y no me importa si lloré sin aliento Tal vez tenía tan presente los recuerdos Tal vez por eso Aluciné Aluciné Los dos juntitos disfrutábamos de eso Que me pedías que me pedías que gozara de tu cuerpo Aluciné Que no pensara en otra cosa más que en ti Aluciné Aluciné Y no me importa si lloré sin aliento Tal vez tenía tan presente los recuerdos Tal vez por eso Aluciné 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 Gracias.